Damas y caballeros, bienvenidos. En el año 1997, nacen San Cristóbal de Patrasco, Puebla. La idea, el sueño, el entusiasmo. Las bases fundamentales que forman mi parte de esta empresa y que se han hecho toda una realidad. Todo bonito manjata. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Por esto y mucho más nos hemos colocado dentro de los mejores sonidos en Puebla y México. Llevando la tecnología a niveles estratosférico. La música con que así es inimaginable. Nosotros ya no somos moda, ahora somos tendencia. ¡Listo ya! Ha llegado el momento que disfrutes de esta magnífica combinación. Esta es la música, la alegría. Del Internacional de los Sonidos en Puebla. Sonido. ¡Listo, buenas noches! ¡La música y el sabor para mí! Desde el cielo, llevándolo en la mente y en el corazón, nuestro amigo, Muerto Miss. El espectáculo inicia ahora. ¡Sí, señor! El Internacional de los Sonidos en Puebla. Sonido. Sonido Manhattan. Sonido Manhattan. ¡Vamos a iniciar, señores! ¡Con un gusto a la pista! ¡Que esta noche nos comulen el sabor! ¡Sí, señor! ¡Celebrad la vientecita! ¡Para dir que te dedicarme! ¡Ahora! ¡Y que se motive la banda! ¡Todos mis cantares! ¡Todos mis cantares! Por los mis cantares... ¡Expl folded, sonido de tu corazón! ¡Latache! Por los mis cantares. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Por los mis cantares. ¡Mira qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Viva! ¡Sale, sale, sale! ¡El famoso bueno de saboneta! ¡Mico Marietta! ¡Marí Martínez! ¡Ya nos acompaña! ¡Sabe que es amor! ¡Sabe que es amor! ¡Viene! ¡Bócale cumbia! ¡Balanzón, el bici! ¡Mira! ¡Mira, menos uno con acero! ¡Solido, busque! ¡Se me cae una cosa! ¡Soy la mancana a mis amosos de Asamero Baca! ¡Bócale! ¡Mi compañero, Lígia, Rodri! ¡Solido, felicia! ¡Bien! 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 ¡Bona! 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 ¡Sale! ¡Bócale! ¡Bócale! ¡Bácale su ayuda hace Bogosa! ¡Esta noche! ¡Cuáles son los menos cuatro jóvenes! ¡Soy la mancana! ¡Bócale! 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 ¡Bona! ¡Bona! el famoso ¡Dócale, bonito! ¡Samampame y mexicanada! ¡Faz, pierdón! ¡Faz, pierdón! ¡Faz manан! ¡Faz,ay! ¡Faz si te tal! ¡Faz, pichón! ¡Faz, pichón! ¡Faz, pez! ¡Me lo tocas algo, por la polimíamos! ¡Faz, pichón! ¡Faz, pichón! ¡Faz, pez! ¡Faz, pez! ¡Papás, pichón! ¡Dócale, pócale! ¡Class ASM! ¡Ed Vegas, Tor ý Co desdeoca! ¡Vamos! 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 ¡Oye, qué rico! El famoso pizón manda una cija de pizón con la pistola niña con la cinta con la pilla pachona ¡Samoza! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, subia! ¡Buenos! ¡Sabe, sabe! ¡Bien, sonos, un beso! ¡Las redes, redes, ¡Montentes, a veces! ¡Los vemos en carlos, tres, así nos disuelva el ronco al barrio de segunda la frente es un jumal en el mar, el carnaje y en el barrio namás ¿Los vemos en carlos, tres, el rojo no más dejando ¡Con cualquier agua, ¡Sale! ¡Vue, papá! ¡Jos vemos en carlos, tres, ¡Montentes, a veces! ¡Buenos! ¡Susbele, cumplele, 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 cumplele ¡Sos! ¡Vamos, ahorita! ¡Déjame dacha de motivo! ¡Siempre más gatas! ¡Arita, niña! ¡La truco de caballo! ¡Cuanto le sigo vuelva! En este caso, Matias Oqueja, ¡sigue, señor! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, sonido mancata! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.